¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Ey ratón! No te vayas por ese camino, este es Cuarto de Milla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Nada y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Autobotique Cuarto de Milla en este martes 5 de abril. Ya estamos aquí con ustedes, buenos días, tardes, noches, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en otro país, gracias a los que nos escuchan mientras le están dando el trailer, a los que nos escuchan mientras viajan en carretera o a los que simplemente no tienen nada mejor que hacer y nos escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. Y también agradezco a Borla Exhaust y a Refeccionaria Pimsa por apoyar los proyectos de su servidor y les recuerdo que van a estar dando $1,500 dólares para que elije un cutback de la página de Borla, www.borla.com para que se lo lleve sin costo en cualquier parte de la República Mexicana. Si usted quiere checar aplicaciones, checar qué productos hay, dése una vuelta por esa página que está muy, muy completa. Créanme que se ha invertido mucho tiempo, muchas horas, hombre, y está muy, muy completa. www.borla.com.mx Y habiendo dicho esto, saludo a mi amigo y compañero, el arma mortal, el casi cincuentañero, Arturo Ríos, el ratón viejito. Se exagera, se exagera es así, pero no es falso para ser, se exagera. Oye, este, feliz martes, fin de semana de arrancones. Es colecto. Fin de semana de arrancones. Pero no me preguntes cómo nos fue. No, pero ya tuviste gradas, este, abiertas al público, ¿no? Techadas con color blanco. Eso es todo. No, qué bueno que regresaron ya los... Y se me olvidó mencionar en el podcast anterior, que güey. Bueno, ahí metemos un... Al rato lo meto, al ratón. Ok, está bien. Este... Pues, qué bueno que ya el señor Jalil ya acabó la repavimentada, porque no era un cambio tan grande, ¿no? Es más que nada mantenimiento preventivo. Mantenimiento. Entonces, qué bueno, porque es un lugar donde muchos periodistas van a probar autos ahí. Muchas marcas hacen eventos. Es correcto. Qué bueno por el señor Jalil. Sí, hay que... Para ordeñar la vaca hay que alimentarla. Sí, exactamente. Entonces, qué bueno que le invierta para de ahí tener un buen lugar. Ajá. Y seguir siendo un referente en México en cuestiones de... Porque no es un autódromo. No, es una pista. Es una pista. Sí. No es una pista. Como tal, no hay gradas fijas. Como tal, este... Puedes hacer otro tipo de eventos. Entonces, es un lugar muy peculiar. ¿Bodas? ¿15 años se podrán hacer? Sí. Pues yo ahí planeaba... Planeaba pedir chichi y decir que le prestara uno de sus salones y ahí armar una peda de boda. Ah, pero la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo dónde. Ah. Entonces... Y la verdad es que para lo que yo tengo, planeo que se haga una pinche borrachera tipo reunión familiar de los ministeriales. Pues sí está medio lejos, dupe. Sí. No, entonces... Sí está retirado. Habría que hospedarse por ahí. Pero bueno, ya veremos, dijo el ciego. Sí. Pero pues vamos a ver. Oye, esta semana vamos a hablar de gol edición especial para su despedida. Eh... Pues Volkswagen ya es que... Pero no es para México. No, es para Brasil. Pero ya es que nos consigue... En alguna de esas se vienen algunos para acá, ¿eh? Yo no creo. Pues mira, están tan locos que... Igual se dejó de vender en el 21. Pues sí, pero... Igual una vez es... Mira, ahí les van. No, porque nada más van a hacer mil, güey. Pues ahí les van 50. De 500 mil. Si no vendieron la chingadera del polo black. Pero bueno. Pero bueno, ya sabes que a Volkswagen le gusta despedirse y cerrar líneas y hacer fiestas. Cerrando ciclos tipo lucha. Exactamente. Ahora que cierre mi ciclo me voy a cortar el cabello. Luego, este... Pues hubo periodistas que se fueron a Colombia a probar... Los llevaron. Sí, los llevaron. Los llevaron. Que por cierto hay un video ahí de... Muy curioso donde se les para el camión de regreso cuando iban al aeropuerto. Ay, ratón. Tú siempre en modo fan. Este... Sí, ya sabes. Por ahí, por ahí búsquelo porque hubo uno que estuvo echando aguas y por ahí le... Trenan a casi, casi le trunan al cabello. Y parece que tiene cara de culo de pollo sin desplumar. Pues sí. Por ahí está. Este parece que trae un cótex color negro ahí pegado. Sí. Ya sí. Qué feo caso. Pero sí. Bueno, estuvieron probando por allá el Mazda CX-30 Mile Hybrid. Un producto que llama la atención. ¿Crees que llama la atención? Pues sí, porque ya están entrando a esta tendencia de ponerle algo eléctrico al auto. Cuando Mazda hace tiempo había mencionado que ellos iban por optimizar el rendimiento de los motores. Sí, pero no lo podían hacer, güey. Sí, no. Los .5 gasta gasolina que da gusto, güey. Bueno, yo sé que no lo pudieron hacer. Entonces tuvieron que optar por los Mile Hybrid, ¿no? Pero aparte, es que no sé, a título personal los Mile Hybrid, o sea, se me hace... Es actual con el dedo. Sí, güey. Sí, a título personal. O sea, tenías tu RAM con Mile Hybrid. Ah, güey. Y no había diferencia alguna. No. Es que la verdad tenía más aluminio, pero no había diferencia alguna. Ahora bienaventurados los que sacaron su RAM y les dieron placas con hojita verde, ¿no? Sí, y te atorran como... Porque traes tu V8 ahí monstruoso, con tu hojita verde, ¿ves? Sí, claro. Que, por cierto, la semana pasada hubo contingencia en la Ciudad de México. Ah, caray, cómo sufrimos, güey. Y ya no vale el que traigas calcomanía 0, doble 0 para saltarte la contingencia. Pero para el día... Sí, para el día que no circula. Sí. Porque en este caso solamente perjudicaban a los que no circulan en miércoles. Sí, exactamente. Pero antes no lo aplicaban así, ¿no? Dependiendo de la fase. Bueno, sí. Ya sí era una fase donde nos estuviéramos ahogando. Cuando... Asfixiando, ratón. Asfixiando. Acuérdate la... Cuando fue lo de Mancera, que la gasolina china y demás, güey, eran todos parejos. Pues sí. Pero pues es que ahí nos estaban dando... Todos parejos. Sí. Y ahorita los únicos que pudieron circular sin ningún problema, híbridos y eléctricos. Que se me hace también una jalada, porque el híbrido trae motor a combustión. El eléctrico... El eléctrico completamente acuerda. Sí. Pero el híbrido... El híbrido, pues bueno. Y si ahí se le metes un mild hybrid. Entonces, por eso si traes tu Mazda CX-30 mild hybrid... Completamente ridículo. Hubieras podido circular. Pero en estricto sentido... No, no, no. Ahorita en estricto sentido no, güey. Porque ya no te dan las placas. ¿Con los mild hybrid? Ah, no. Es cierto. Tienes toda la razón. En estricto sentido, ya no, güey. Sí, tienes razón. Se tiene que mover por sí mismo el... Exactamente. El híbrido, güey. Y ese no. Entonces, ratón. No malinformes a nuestra querida audiencia. Tienes razón. Ahora, pues cómprese un Prius o cómprese un Tesla. O un Jack eléctrico. No me voy a sumar a tu comentario, ratón. Dicen que son los número uno en ventas de eléctricos aquí en México. Y pues sí, posiblemente por los precios. Sin duda alguna. Qué bueno. Marca mexicana. Va solo, ratón. Bueno, un saludo a Sarita. Va solo. Este, luego también fíjate que Mazda va por todas las canicas porque quiere aumentar sus ventas. Y quiere ser la marca premium, la primer marca premium de volumen. Sigue diciendo eso. Sí. O sea, es información oficial. Sigan con esa mamada. Sí. Miguel Barbeito lo dijo. Man. Entonces, ¿qué te puedo decir? Digo, pues cada quien puede decir lo que quiera de su marca. Sí, no, claro, güey. Digo, así como los otros se sienten británicos y demás, güey. Sí, pero que por ahí mencionaban en algunos sitios que era contradictoria esta posición de Mazda. Porque pues o eres marca de volumen o eres marca premium. Que no podía ser como que los dos, ¿no? Mira, no sé. No sé si la filosofía venga de su parte o venga de más arriba. No lo sé. Si viene de más arriba, pues ni pedo, güey. O sea, para eso te pagan, güey. Sí, sí, sí. Y te pagan bien. Entonces tienes que salir a decir pendejadas aunque no te guste, güey. Sí. Pero si él es el que está dictando esa tendencia. Y va con el jefe. Mira, jefe, vea la idea que traigo. Es que no sé. O sea, no dudo que les dé resultado. O sea, están vendiendo bien, güey. Pero realmente... Bueno, es que mira, la pena se te quita cuando te cae dinero. Se te hace más de una marca, poniéndola en su nivel, aspiracional. Sí. Ok. O sea, sí creo yo que en algunas cuestiones es un poquito más que el promedio. Sí lo creo. Sí. En algunas cuestiones, no en todo. Sí, o sea, tiene ciertos detalles. De entrada. Acabados, interiores. Desde sus agencias. Sí. Te ofrecen el café bien caliente por la mañana. Eso es relativo, güey. O sea, lo que voy es desde cómo está la agencia, sí parecería un producto un poquito más nice. Ajá. Pero volvamos a lo mismo a lo que mencionaba, creo que este Lalo, ¿no? De Tixos, cuando estuvo ahí con los ministeriales. O sea, una cosa es el empaque y otra cosa es el producto. ¿Cómo dijo Lalo? El coche no me hace a mí. Yo hago al coche. Pero hay mucha gente que sí está buscando un coche que lo haga. Sí. Es como quien usa marcas. No. O sea, hay quien usa marcas por... Güey, yo uso ciertos jeans porque son los que me aguantan. Sí. Y hay gente que necesita traer los pants de Luis Buitrón, güey, con LAB Grandota para que se vean que es una marca, ¿no? Sí. Entonces, ahí depende. No, y hay gente... Así como hay gente que, güey, insulta a su coche porque está bien naco y sienten que lo estás insultando a ellos. Sí. Saludos al gordo que, por cierto, también tiene comentarios acerca de eso, ¿no? Sobre la gente que usa clones. Marca clon. Cada quien. Cada quien, ¿no? Su bolsillo. Oye, y Stellantis y LG se asocian. Para hacer baterías, ¿no? Para hacer pilas. Bueno, baterías. Porque pilas se escucha como que muy... Acá bien pilas, canal. Sí, pilas. Sí, para Canadá. Exactamente. Pues interesante ahí el asunto porque, por un lado, pues sacando su motor nuevo y, por el otro lado, viendo cómo generan baterías, ¿no? Más que nada. Digo, con esta mezcolanza entre PSA y FCA y que ya son de chile, mule y pozole, pues ya realmente... Pues yo... O sea, ya no puedes decir la italiana, la europea, porque ya tiene de todo. No, pues es que ya... En algún momento, pues prácticamente vas a decir China, ¿no? Ya todos son chinas. Pero yo no veo el tamaño de los chinos ahí adentro. Todavía. Todavía no. Yo no veo. Vamos a ver. Porque sí creo que, naturalmente, con este nuevo orden mundial, que no nada más hay en temas de país, de imperios por país, sino también en cuestiones de marcas. Sí. Sí creo yo que, naturalmente, va a haber alguna resistencia de, güey, los chinos vienen rompiendo madres. Pues vamos a unir para que no nos cojan, güey. Pero lo que habíamos mencionado, o sea, las marcas en este caso, por ejemplo, Dodge este, o Chrysler, ya no se van a aventar a hacer un desarrollo de un vehículo para mercados emergentes. Entonces, ¿qué tienen a la mano? Pues al chino chón. Oye, pues ¿qué tienes? A ver qué me ofreces. Bueno, bonito y barato. Pero... Ponle este logo y que se venda. Pero Fiat sigue teniendo sus productos tercermondistas. Pues sí. Pero en algún momento, yo creo que los chinos le van a, van a meter mano ahí también en Estelantis, ¿eh? Pues no, o sea, porque al final de cuentas tienes Peugeot, que también tiene ahí sus productos tercermondistas, cuánto que vienen de Europa. Sí. Tienes Fiat, que también tiene sus brasileños. O sea, si me dices Ford, pues Ford la veo más complicada. Pero en el caso de Estelantis. Bueno, General Motors. Creo yo que tienen un, pues, un muy amplio abanico como para no tener que venderle el cutis a los chinos. Yo creo que en algún momento. A corto plazo, no. En algún momento va a meter mano ahí el chinos. Tienen con queso las quesadillas y tienen productos bastante culeritos. Para ofrecer. Bueno, pues a lo mejor encuentra uno no tan culeré con los chinos. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿no? Pero bueno. Oye, mira, se había señalado que en el 2023 en Brasil iba a finalizar la producción de este producto Gol. Pero, pues, los cariocas dijeron, no, 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 aguanta mi hermano, mejor lo acabamos matando este 2022. Y, pues, van a lanzar una versión especial. No sé cómo se diga especial en portugués. Pero, ¿qué trae de especial? En el exterior, único color de carrocería. Gráficos alusivos a la edición y rines de aleación de 15 pulgadas. Equipamiento a cristales eléctricos en las cuatro puertas. Volante multifuncional. Sensor de estacionamiento trasero. Sistema de multimedia con pantalla táctil. Trae el motor de 1.0 litros MPI. De 75 caballos de fuerza. Acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Pues esa es la versión especial que va a salir en Brasil. No sé si... Son mil unidades, como bien lo dijiste. No sé si en alguna de esas nos avientan algunos acá para el mercado. Mexicano. Que ya también lo mencionaste. Que dejó de venderse aquí en México. En el 2021. Pero, pues, igual una de esas. Oigan, ahí les va. ¿Sabes por qué no? Por la motorización. Sí, el motor de un... Es el motor de Lop. Sí. O sea, aquí en México trae el 1.6. Sí, exacto. Entonces, nada más por eso. Ratón. Tu comentario como clarita. Es imbólico. Bueno, oye. Y, este... ¿Qué va a pasar? Porque, pues, el gol era el producto de entrada de Volkswagen. Y ahora, este... El sucesor parece ser que va a ser una... Una mini SUV. Crossover. Que va a ser un... De estilo similar al Citroën C3. Es hecho sobre la plataforma MQB A doble cero. Que es la más económica. Y que, este... Va a traer un motor un litro. TSI de ciento... TSI. Ciento setenta TSI. Así se denomina. Que posiblemente sea el mismo del... Que trae el Nibus. Pero, a ver... Yo mencionaba que era hasta ciento setenta caballos, ¿no? Con el uno cero. O a qué se refiere con el ciento setenta TSI. Y Nibus no trae ciento setenta caballos. Ahora bien, también se hablaba de un Polo... Polo, no sé qué... No, ahorita te digo. Polo Track. Polo Track. Ese ya está en... En este... En desarrollo. De hecho, ya están las primeras fotografías. Pero, ese va a estar por encima del... De este... Mini SUV crossover. Y Volkswagen ya ahorita está completamente enfocado en camionetas. Aunque sean coches un poquito más levantados. Me parece porque, este... Jetta posiblemente nos diga adiós, ¿eh? No, te falta. No mames. Bueno, pero... No, no, no. Pero, digo, en un futuro ya Jetta... Yo creo que va a ser esta la... Sí, o sea... Güey, nada es para siempre, ratón. No mames. No, pero ya que esta sea la última... La última generación de Jetta. Eso sí, posiblemente. Pero, güey, la acaban de renovar. Cuando menos va a estar dos, tres años. Sí. Bueno, va a cumplir su ciclo y le decimos adiós. Y en su momento, pues, vamos a ver qué versiones locas van a sacar para la despedida, ¿no? Pues, ni tan locas. Digo, aquí habrá que ver porque, por ejemplo, Golf, pues, sí tiene generación 8. Sí. Jetta, no sé, no sé. Por ejemplo, no sé que también le vayan a Estados Unidos. Sí recuerdo que la generación más vendida es la del Jetta cuarta, más de 600 mil unidades. Y de ahí, ningún otro le ha llegado. Pero, pues, la neta es que no compares. Digo, en su momento, cuando salió el Jetta cuarta, estaba sobrevalorado. O sea, por ahí del 2000, que hicieron esta campaña publicitaria del Jetta al menos en la cabeza. Y de los técnicos que le echaban agua y los limpiaparabrisas automáticos. O sea, traía muchas cosas que para su momento salió en el 99. O sea, eran espejitos, ¿no? O sea, que deslumbraban a las personas. Pues, ni tan espejitos. Porque para el segmento. Sí, no, pero... O sea, para el segmento no estaba nada mal. Traías cuatro botas de aire. Si volteabas a verlo y dices, güey, no mames, trae esto de los limpiaparabrisas automáticos. Porque era un coche de entrada. Sí, sí, sí. Era un coche clase mediero todavía, güey. O sea, realmente para el 99 tenías Pointer. Ajá. Tenías Golf que venía de Brasil y tenías Jetta, güey. Sí. Y el Volkswagen Sedan. O sea, realmente era un vehículo clase mediero. Hoy en día, bueno, si bien ya quitaron varios. Vámonos, por ejemplo, cuando más coches había entre Jetta y los demás. Tenías Up, tenías Golf, tenías Bento, tenías Polo. Sí. Y ya después tenías Virtus. Virtus. Y ya después llegabas a Jetta. O sea, llegaste a tener cinco coches antes, güey. Ahorita, ¿qué tienes? Nada. Ahorita no tienes nada. No, entonces, nada y no es un coche de... Bueno, todavía tienes, todavía tienes Bento y Polo que ya se despiden. Virtus. Y va a llegar Virtus que se está encimando en precio con Jetta. Sí, ahí creo que Volkswagen siempre ha tenido un problema con los precios. Como que no saben bien cómo acomodar las cosas. Pues no creo que siempre, porque sí ha habido cierta... Bueno, de los últimos tiempos. Cierta cantidad de variantes. El pedo aquí es que si ya, desde que llegó Virtus, lo encimaron con Jetta. Desde que llegó. Y ahora que ya viene Virtus de la India, que ya justo la semana pasada, el viernes, llegó el comunicado de prensa del T-Cross. Y ya se ve en redes sociales la publicidad con el motor 1.0. También Virtus, por ahí les había subido unas fotos de una persona que trabaja acá en unos almacenes aduaneros. Y me mandó las fotos. Llegaron cinco a México. Los trajeron por avión. Los trajeron como un flagiado. Entonces yo creo que Virtus cuando menos va a tardar dos, tres semanas, un mes más. Ya aprendieron a no mandarlos por barco, ¿ah? No, güey. Déjate eso. No sé si te acuerdas que en la presentación de Virtus, güey, los topabas en la carretera y demás. Sí. Y cuando llegó a Santa Fe, los güeyes de Santa Fe los sacaron y los cagaron. Pero pues, güey. O sea, en la carretera tú lo veías en la México-Queretano. O sea, pendejos son para mantener en secreto las cosas. Bien hecho el tema del Jimny. ¿No? Que nadie sabía y de repente, ay, güey, ahí viene Jimny, ¿no? Pero la net es que Volkswagen, mal hecho, ¿no? Con el tema de Virtus. Y, pues ahora retomando, van a tener Nibus brasileño. Ajá. Virtus indio. Sí. T-Cross indio. Sí. Taos y T-One mexas. Sí. Jetta mexa. Sí. Esta, ¿qué es Teramont? Teramont. Teramont, que en otros lados es Atlas, que viene de, creo que Chattanooga, no sé dónde viene. De los United States. ¿Y qué otro me falta? Este... Porque en Polo y Vento, pues ya se van a chingar a su madre, ¿no? Sí, ya dicen adiós. Nada más, no sé si esta versión que va a salir el track, llegue aquí a... No, bueno, no sé. No sé si vaya a llegar aquí a México. No sé. Pero... Pero... O sea... Ya los vehículos... O sea, de tener Volkswagen, sedán, lupo. Polo. Sí. Eh... Derby. Pointer. Golf. Golf. Gol. Virtus. Este... Sí, Virtus. Jetta. En algún momento. Passat. Bueno, pues ya vamos a ver. Vero. Ya no tienes nada, güey. O sea... Hasta la combi, si quieres. No, bueno, era otro segmento. Era otro segmento. Era otro segmento. Pues ahora hay nada más tres, cuatro opciones, ¿no? Y... Virtus y Jetta. Sí. Y empezando en trescientos y tantos. Sí. Mil pesos que... No es barato. Bueno, que ahorita no sé cómo se han movido las estadísticas. Pero acuérdate que lo más vendido... ¿Qué era lo más vendido? Creo que... No. Lo más vendido era de trescientos a cuatrocientos. Sí. Entonces todavía estaban en el segmento de lo que más compra la gente por temas de volumen. Pero pues ya el auto del pueblo... No, pues ¿cuál pueblo? Pues ya no, güey. Ya nada más del pueblo bueno y sabio. Del que espera su beca de dos mil baros al mes. Porque ya del demás pueblo ya no. No, ya no les alcanza, güey. Sí, ¿no? Digo, ellos sabrán sus cifras y demás. Pero no sé si puedan tener el dominio que tuvieron en algún momento con esta variedad de vehículos. Ajá. No sé si puedan tener ese dominio ahora con sus SUVs. Que para nada creo... Para nada creo que sean líderes, ¿eh? Pues no sé. O sea, Taos. T1 creo que es la que más o menos ahí se defiende porque lleva un rato. Nibus. Ticros. A ver cómo le va con la renovada. Pero así que digas, güey, o sea... Todo el mundo se está peleando por un Volkswagen. Por ejemplo, no es como lo está haciendo Ford con el tema de los eléctricos que sí se está rifando. No, y Ford lo está haciendo muy bien. Entonces, a ver, el tiempo lo dirá. Oye, vamos a hablar de esta marca, Mazda. Y este producto que, pues, fueron a probar allá a Colombia. Es un Mazda CX-30 Mile Hybrid. Que, curiosamente, no viene a sustituir a ninguna versión. O sea, llega a esta versión eSport. Y es, trae el... Y bueno, y... Las motorizaciones 2.5 litros, atmosférico y turbo, quedan intactos. O sea, no se sacrifica ninguna versión por esta versión. Trae, este, un motor L4 2 litros con un Mile Hybrid de 24 volts. Para los que no saben qué es un Mile Hybrid, es simplemente una pilita ahí que te ayuda para casi nada. Una pequeña asistencia eléctrica. Una pequeña, pero es muy pequeña, o sea, es muy, 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 muy pequeño. Y la verdad es que, pues, por eso no les dan la placa verde, ¿no? Potencia de 153 caballos de fuerza y 148 libras-pie. Tracción delantera. Automática de 6 velocidades con modo manual. Rendimiento de combustible combinado. 17.7 kilómetros por litro, según el fabricante. Esto va a haber que ponerlo a prueba. Porque también ya ves que, de repente, esos números varían bastante. ¿Te acuerdas de la Nissan esta que era la híbrida? Este, y que gastaba más la híbrida que la de combustible. En cuestión de seguridad, pues, viene prácticamente lo mismo que las otras versiones. Control dinámico de estabilidad, frenos ABS y EBD. Sistema de control de tracción, 7 bolsas de aire, lo cual está muy bien. Cámara de visión trasera, sensores de reversa, anclaje para asientos infantiles ISOFIX. Sistema de monitoreo de presión de llantas y seguros eléctricos con función automática de cierre central, sensible a la velocidad. Equipamiento y conectividad es lo mismo que las otras versiones. Realmente no hay nada a destacar. Y, este, es, tiene un precio de 517 mil 900 pesos. Ya está disponible, ya está inclusión en la página de Mazda. Por si usted quiere ir a checarlo. La verdad es que, no sé cómo lo veas tú. ¿Vale la pena? ¿Para ti vale la pena pagar este Mile Hybrid? ¿O te irías por un, por un, este, 2.5 de aspiración natural? Bueno, es que, mira, no, no te puedo decir si vale la pena o no, porque no lo he manejado. No, pero por el, por la asistencia. O sea, volvamos a hacer. Bueno, es que, o sea, lo que voy es checando, porque los, recordemos que antes Mazda, cuando llega a México, los, los Mazda 3 traían motorización 2.0, 2.3. Sí. Era 2.0, aspiración natural y había 2.3 aspiración natural y 2.3 turbo. Después, se quita el 2.3 turbo y vienen los 2.0 y los 2.5 y después llega el 2.5 turbo. El 2.0 que tenía Mazda, aquí estoy buscando, estaba buscando la cifra de potencia, anda de 143 caballos de vapor a 150 caballos de vapor. Porque cada caballo de vapor es .90 de tantos caballos, si no mal recuerdo. O sea, son sobre 140 y 147 caballos, más o menos. ¿Cuánto te ofrece ahorita con la asistencia eléctrica? 153. O sea, es nada. O sea. Por eso te digo. Y no por, y no por un lado de potencia, ¿ok? Que quede claro, porque van a decir, es que otra vez, güey, es un coche de ciudad. Sí, güey, pero a lo que voy es, al final de cuentas, esa potencia eléctrica, pues es fuerza. Sí. Y esa fuerza se resume también al tema de caballos. Entonces, te está dando. Es correcto. En el mejor de los casos, digo, no sé qué diferencias tenga ese motor con los de antaño. Pero te está dando de 6 a 13 caballos más para un coche de ese peso, de ese tamaño. No sé, digo, 17 caballos no suena absolutamente nada mal. Porque sin duda, 17, perdón, kilómetros por litro. Porque sin duda alguna, una de las quejas que tiene la gente que maneja Mazda es el tema de los consumos. Sí, que chupa gasolina. Sí, en comparación con otros productos. Al final de cuentas, son un 2.5 litros. Creo yo que es de lo más grande que vemos en el mercado mexicano con motores de aspiración natural. Lo único más grande que me vio en la mente era el 4 cilindros 2.8 que tenía colorado. Pero ya estás hablando de una pick-up. Pero al final de cuentas, un bloque de 2.5 litros no es poca cosa. Para que usted te dé una idea, hay motores B6 3.5. Acá tenemos 4 cilindros 3.5. Entonces, 2.5, perdón. 2.5. Entonces, pues es un producto que naturalmente consume combustible. Y un 2.0, pues si realmente te va a mejorar, que te guste un 15, un 20, un 30% del consumo, no lo sé. Pues creo yo que puede ser una apuesta interesante. Aunque por precio y demás, está bajo la versión eSport, ¿no? Sí. Ahí de la CX-30. Y obviamente no tienes tracción integral. Ya no traen sonido a vos. Le siguen robando las llantas. Le siguen robando calaveras. Y más cuando son de LED. Entonces, tómenlo en cuenta. Sí. Entonces, pues digo, ahí hay una opción más por si usted quiere, pues darse una vuelta a la agencia Mazda. Y preguntar por esta CX-30 Mile Hybrid. Que, pues como bien dices, en cuestión de, por ejemplo, una contingencia, pues no te da ninguna ventaja sobre un híbrido de adeveras, ¿no? Viene Mazda 3. Viene CX-30. Y viene... No me quemes esa nota. CX-5. Porque viene... Porque vamos a... Pero ya habías hablado, ratón. No, pero es que viene toda la nueva ofensiva porque Mazda quiere, este, luego de 16 años aquí en México, quiere duplicar, por lo menos, sus ventas aquí en el país. No, pues digo, ¿quién no quiere duplicar sus ventas, no? Pero ellos, este... Ellos dicen, pues que quieren ser la primera marca premium de volumen. Es algo así como que... El premium del bienestar. Exactamente. Y como lo planean hacer, pues manda, este... Quieren traer versiones más... No tan equipadas, un poquito con precios más contenidos. De Mazda 3, hatchback. Una CX-9, este, menos equipada. Y un MX-5. También, este, con menos equipamiento. Para que tengan, ahora sí que un poquito más de abanico en cuestión de precios. Y que tú puedas ya pensar en un vehículo, este, Mazda. Ya sin que te duela tanto, tanto la cartera, ¿no? ¿Va a ser un premium sin estéreo? Va a ser, pues no sé si un premium sin estéreo. Pero pues a lo mejor te ponen un Clarion o un Zorni ahí en vez de un Bose, ¿no? Pues mira, el tema ahorita es... Están sufriendo también la escasez. Entonces, digo, como un tema de comunicación y demás, pues está chido, tan es así que estamos cayendo. El tema es que yo la veo complicada este año que dupliquen sus ventas cuando no tienen producto. Y es un mal general de la industria, no es nada más de ellos. Entonces, ahora, este tema de... Yo sé y entiendo perfectamente su premium de volumen, güey. Tenemos un excelente servicio y no costamos mal. Entiendo esa parte. Tampoco es que tengan un excelente servicio. O sea, viene aquí, fíjate, la declaración de Miguel Barbeito. Dice, en palabras de Miguel Barbeito, presidente de Mazda en México, la marca no es premium, pero han venido haciendo esfuerzos para transitar hacia ella. Sin embargo, la estrategia ahora es convertirse en la primera marca premium, pero de volumen. O sea, se están contradiciendo ahí en su comunicado, pero pues... O sea, sí, pero el pre-robó más. Sí. Bueno, Miguel sabrá por qué dice eso. Y esto significa que quieren duplicar sus ventas y apuntar a una participación en el mercado de entre 9 y 10%, que es actualmente lo que tienen. Ah, no, perdón. Quieren apuntar a eso porque actualmente tienen el 4.6%. Y vendieron 46.900 unidades en 2021. No, no, no les fue nada mal. Sin duda alguna, muy buen porcentaje del pastel. Sin duda alguna, muy ambicioso este asunto. A mí lo que me llama la atención es... O sea, volvamos a lo mismo. Premium de volumen. O sea, quiero vender más coches trayendo los más piojos, güey. Sí, no. Y es que, haz de cuenta que, complementando lo que dije hace rato de las variantes, también quieren traer variantes más baratas del Mazda 2, del Mazda 2 Sedan, CX-30 y la CX-3 que ahora se fabricará también en México. CX-3 que es un producto que ha desaparecido en muchos otros lados. Aquí lo seguimos teniendo. Pero ya ves que primero decían que se iba y a la hora de la hora... No, pues ¿qué creen que se queda? Según yo siempre lo habían negado. Habían mencionado, no Miguel, sino los periodistas habían dicho que se iba. Y a la hora de la hora... No, ¿saben qué? Pues que siempre no se va. Mazda nunca dio un comunicado oficial de que se iba la hora. De hecho, una vez se le preguntó a Barbeito y él dijo, en Estados Unidos ya no está figurando, pero aquí lo vamos a seguir teniendo. Exactamente. Oye, y pues van a traer, para cerrar todo esto y ser los números... Bueno, no los números unos, pero sí tener más ventas, van a traer la CX-50. Ok, esa se la veo positiva. Esa que está bien. Que va a coexistir con la CX-5. La CX-50 es un poquito más ancha y un poquito más larga. Un poquito más quiero, pero no puedo, ¿no? Exactamente. También van a traer la CX-90. Ok. Que es igual lo mismo, más ancha y más larga que... ¿O te gusta más ancha y más larga el ratón? Pues, pues, este... Pues si te dan más, ¿quién dice que no? Ah, tú dices que no. O sea, si te siguen dando, tú sigues recibiendo. Pues si te dan más por el mismo percibio, pues sí, no. Cada quien, no sé, yo pues lo pregunto. Y también la CX-60. También la van a presentar. Y posiblemente, y este es un as bajo la manga que tienen ahí guardado. Una pick-up. Que es la BT-50. Que sería competencia de Frontier y Hilux y Ranger. Antes en el pasado estaba basada en la... Antes en el futuro, Rato. Antes en el pre-pre-pre-pasado. No, o sea, antes... O puede ser después en el pasado. Bueno, este... Estaba basada en la Ford Ranger. Ok. Esta camioneta. Y ahora, este... ¿Con quién crees que se... Chinos. Con Isuzu. Isuzu. Y, este... Posiblemente sea una opción atractiva para el mercado mexicano, ¿no? Ya traer una pick-upcita Mazda. Que no es Mazda que es Isuzu. Isuzu, naturalmente, es un coche de trabajo. Sí. Sí, es un burrito de... Y entonces, ¿vas a traer un burro sin calcetines? Este... Pues a lo mejor por ahí le... O sea, no sé. Yo lo que veo es como que a lo mejor vas a una camioneta. Falta de identidad. Sí. Mira, este... Este Miguel dijo... La BT-50 puede jugar en el portafolio. Y por supuesto que la tenemos en el radar. Pero no la vamos a lanzar en este momento. Aparte, tienes unos rivales muy bien posicionados. No, hay Frontier, Hilux, Ranger. L200. L200. NP300. Sí. No, o sea... Te estás poniendo con sensión a las patadas. Y volvamos a lo mismo. ¿Con qué identidad? ¿Identidad de trabajo? O sea, ¿vas a hacer que el señor que está en la central de abastos, que anda con su mandil y demás, se meta a tu agencia premium donde un güey descalcetino le va a decir es que, güey, somos los mejores competidores con BMW? Y desde ahí no, güey. No, y donde a lo mejor el cliente que está comprando una CX-9 le va a hacer el feo, ¿no? Va a decir, güey, ¿qué está haciendo este güey comprando una Pickup aquí? Y ahora, ¿alguien que quiere una Pickup Nice va a voltear a ver su marca Premium Choriza? No. No, no, no. Habrá que ver precios y demás. Pero yo sí la veo. O sea, digo, naturalmente, pues quieren vender más. Todos queremos vender más. Pero, no sé, en el tema de la Pickup, la veo así como que un poquito perdida, güey. Sí. Como... En vez de Pickup, Pickep, ¿no? Compañera, güey. O sea, como que no sabe qué quiere en la vida, güey. Sí, digo, Isuzu, como bien lo dices, es una marca de trabajo. Y no... Pues como que no tiene que ver con la identidad que está manejando Mazda en este momento. Por lo menos aquí en México, ¿no? No sé en los demás países si hagan el mame igual de que somos Premium. Pero no somos. No sé. Ahí sí no sé. Pero, pues, no sé. No sé, pero... Polainas. Pero, o sea, lo están haciendo muy bien, pero es lo mismo que con MG. O sea, no son británicos, acá no son Premium. Pero, con respecto a los productos que van a lanzar los otros tres, CX50, CX90 y CX70. 60 habías dicho. La 70 y la 60. Ok. Este, pues, bastante bien, ¿no? Hay que verlo. A mí me gustaba mucho la CX7. O sea, porque era... Digo, es obvio. Estaba intermedio entre CX5 y CX9. Pero se me hacía que... Pero no había CX5 antes. Este... CX5 viene para sustituir a CX7. Para sustituir a CX7. Sí, tiene razón. Entonces, no mientas a ratón. Estaba la... CX9, CX7 y la esta... Que era 5, que era como una... Como una Grandis. Una Grandis. Sí, más de 5. Más de 5. Sí, sí, tienes razón. A mí me gustaba mucho CX7. Por dimensiones y eso. Se me hacía... Comparándola con la CX5 que después salió. Se me hacía un poquito más... Más grande en dimensiones. Y era... Se movía mucho mejor la CX7 Turbo que la CX9 con el V6 3.6. ¿No? ¿Qué traía? No, 3.7 traía. 3.7. No, y la CX7 Turbo era una belleza. La CX7 de esperación normal no se movía. No, mi sogra tiene una, pero... Ahí anda la camioneta. Pateando la caja y todo, pero ahí... Sí. El tema ahí de los inyectores, güey. En los Turbo. Sí. En los otros. No, etc. Y los repuestos que tenías que comprarlos a fuerza en agencia Mazda y que te los dejaban caer como... Chito, un tema ahí. Como de oro, ¿no? Como un 2.500 con el inyector. Para que te... En sus años. Ahorita no sé cuánto vale. De amortiguadores llegué a pagar 11.000 pesos, güey. Pues fue una... Pero pues que eras un premium ratón. Siempre andas ahí de farol. Pero, güey... ¿Sabes qué? O sea, si querías un premium de verdad te hubieras ido a ver medio... Desde ese entonces tenían buenos acabados. La CX7 tenía buenos acabados. No, no, no. No me mames, ese ratón. No, no, no. Cuando llegaron... O sea, después... ¿Y sabes? Buenos acabados. O sea, son acabados engañosamente decentes, güey. Porque tampoco son... Güey, su negro piano termina hecho caca, güey. Muchos de sus... Güey, el Mazda 2, el que nos prestaron para la dinámica, se veía morado con el sol, güey. Ah, no sé. Y muchos se quejan de que son... De que son sonajas. Entonces... O sea, si... Si pones un Volkswagen o pones un Mazda, sí me gustan más los acabados interiores del Mazda. Sí. Pero tampoco es así de, güey, no mames, o sea... No, güey. O sea, no hay un mundo de diferencia pop, pero sí, pero sí se ven bonitos. No me chinges. Sí están mejor acabados que la media. O sea, sí, están un escaloncito arriba. Están engañosamente bien acabados. No, están bien acabados. Engaños... Güey, ¿y el negro piano? ¿Todo corriendo? ¿Todo corriendo? Güey, güey. Engañosamente bien acabados. Están un pasito, un escaloncito arriba de la media, güey. Y los primeros no, eh. Güey, discúlpame. Las X7 a mí... No mames, no mames, roto. Güey, entonces no, güey. Tienes que vivir un poco más, güey. Güey, contra que lo quieras. Güey, mi suegra tiene una. Pero no tiene la versión fifí, güey. Güey, ¿en qué cambiaba? ¿El tablero? ¿En volante en piel? Volante en piel, los asientos en piel. Pero el interior tablero y eso es el mismo, güey. Este, no, no sé. Bueno, no sé. Tiene la... No, no, no sé. No, no, espérame. ¿Tiene la pantalla incrustada para la cámara de reversa o no? Sí, trae cámara de reversa y todo el pedo. O sea, lo que me refiero es a la calidad de los plásticos, ratón. O sea, la neta es que... Pues no sé. ¿Los primeros? Porque aparte, acuérdate que los primeros también compartían muchas cosas con Ford, güey. Sí. Sí, pues ese era un tema también. Pero, güey. A mí me gustaba, güey. Ah, bien. Era mi camioneta CX-7 Premium y blanca y... Lo único que no me gustaba es que el interior todo era blanco, güey. Y es un desmarco. Piel blanca, cielo blanco, todo. Era un desmarco. Se asociaba muy fácil. Oye, ¿y cómo sacaba las manchas? Este, a tallones. Sí. No quedaba de otra. Pero bueno. Oye, Stellantis y LG se asocian para hacer una solución en estos tiempos que se necesitan baterías. Bueno, que más bien ellos necesitan baterías. Ellos necesitan poder. Entonces, este... Van a producir celdas y módulos de baterías de iones de litio de última generación para satisfacer la producción de vehículos Stellantis en América del Norte. O sea, sí, esto más que para ayudarle a los demás es, este... Pues que ellos necesitan, este... Pues, pilas para sus vehículos, ¿no? Invertirán más de 4 mil millones de dólares en la edificación de una planta completamente nueva situada en Windsor, Ontario, Canadá. Se tiene previsto que las actividades de construcción de la planta comiencen a finales de 2022 y la operación de producción inicie el primer trimestre del 2024. Ellos, este... Ellos, este... Planean que la planta tenga una capacidad de producción anual de superior a 45 gigawatts hora y crecerá unos 2.500... Y creará unos 2.500 puestos de trabajo. La verdad es que está bastante bien. Te dan chance a que un año puedas estar trabajando y viajando por todo el país. Sí, te alcanza. Sí, te alcanza, ¿no? O sea, a lo mejor lo que ellos... Lo que apuntaban en este reportaje es que, pues, obviamente, vas y trabajas un año y a lo mejor estás en una ciudad y te quedas en un alojamiento barato como para que ahorres y te regreses. Entonces, creo que podías renovar una o dos ocasiones esta visa y en caso de que la compañía tuviera la posibilidad, podía ofrecerte ya el trabajo de planta y cambiarte el visado para que te quedes a vivir allá. O sea, Canadá lo que está buscando ahorita es que mucha gente se vaya... O sea, gente que le sirva. Gente que... Sí, no, o sea, no cualquiera. O sea, tienes que llenar ciertos requisitos. O sea, tú y yo ya quedamos fuera de esta visa porque edad máxima son 35 años. O sea, ya quedamos fuera. Y que tengas en tu cuenta por lo menos 2.500 dólares para tus primeros días de estancia allá. Y que tengas tu boleto de regreso para tu salida. Puede ser un año después si quieres el boleto, pero que ya lo tengas. Entonces, está interesante porque Canadá está recibiendo a inmigrantes con los brazos abiertos siempre y cuando llene ciertas características. Si usted es el viene-viene, no creo que le van a abrir tan fácil las puertas para allá. De hecho, he estado viendo algunas publicaciones que hay en internet donde mencionan, güey, vete de carnicero, 35.000 pesos mensuales. Güey, allá no te sirven para nada. No te alcanza. O sea... No, no te alcanza. Son cías mucho más caras. O sea, no sé si ese es el mínimo, ¿no? Pero así que tú digas, güey, aquí vivo con 10.000, allá 35.000, antes voy a ahorrar 25.000, no, güey. Sí, no, es que mucha gente... Acá vives con 10.000, allá vives con 35.000, te vas a gastar los 35.000. Sí, mucha gente se hace la chaqueta mental. O sea, cuando te ofrecen unos sueldos que aquí son muy atractivos, allá no te alcanza. Atractivo lo de los camioneros allá en Estados Unidos, ¿no? Ahí que eran, ¿qué? Creo 100.000 dólares, algo así, ¿no? Depende cuánto le echan, ves, pero sí. Sí, gente que me ha comentado que, güey, ahorita chingándole bien sin pasarte de los límites, te puedes llevar hasta 2.000 dólares por semana, güey. Che, está bastante bien. Ahora, también, creo que en uno de los en vivos, uno de los camioneros, te mencionó que lo acaban de infraccionar, ¿no? 640 dólares, dijo. Sí, 640 dólares de una infracción, ¿no? Sí. Pero es lo que te decía en el podcast anterior, güey. ¿Por qué funciona? Porque no se paga el policía. No, güey, o sea, es, güey, violaste la ley, ahí te va, güey. Sí, no, ahí... Entonces, ¿tú crees que este cabrón no lo va a volver a pensar? No, pues, está cabrón. Y fue por exceso de velocidad, creo, ¿no? Fue lo que dijo. Bueno, es lo que él argumenta, ¿no? O sea, de nada sirve tener cuestiones más estrictas si es letra muerta, güey. Sí. Pero bueno, pues, ahorita ya seguramente están funcionando bien las cosas. Desde hace un día, aquí en la Ciudad de México ya es diferente. Y tenemos, este, nueva policía que nos está cuidando. No entiendo cómo el que te robaba antes, ahora ya no te vaya a robar. Pues, somos diferentes. Llegó la transformación. Pero esa novia llegó ya desde... Digo, en Ciudad de México la izquierda gobierna desde el 97. Sí. Es un tema. No, porque por ahí un chair el otro, es que, güey, tú dijiste... O sea, estos problemas no empezaron con la 4T, güey. La 4T viene de la izquierda. Sí. La izquierda gobierna desde el 97. Sí. Y ve cómo está. Estamos mal. Entonces, no me chinguen pinches chairos mugrosos. Pero, pues, bueno, qué triste historia la nuestra. Algo más que falte, ratón. Este, gran premio, este fin de semana va a haber en Australia. La carrera es en la madrugada del domingo. Si no me equivoco, es a las 12 de la noche. Ah, pues, ni tan madrugada. Prepare su chocolatito. A las 0 horas del domingo. A las 0 horas del domingo. Prepare su chocolatito para, este, para ver la carrera. Porque yo, que me conozco amigos, me junto a ver la carrera. Así lo hubieras contestado en persona, cabrón. No, dile al otro, güey. Eso es correcto. Eso es correcto. No, no, eso ya salió de tu imaginación. Nunca, en el video, nunca... Par de guangos. Par de guangos. Nunca se aprecia que, este... Par de guangos. Par de guangos, Ricardo. Oye, pero aparte de ese... Mira, me estuvieron mandando ahí videos de cómo se están cacheteando a viejitos y eso. Es... ¿Y si no es que lo vas a cachetear? No, es... A lo que voy, o sea, es un problema muy fuerte. ¿Te acuerdas del caso del güey este que golpea a una... A un viejito ahí en Estados Unidos? Sí, el de Miami, el actor. Y se cae y pum. Y lo mata. O sea, es un tema... O sea, no crean que es tan sencillo meter las manos. O sea, te puedes meter en un problema muy grave. Pero al menos hubieras contestado más firme y más violento. Es que no había necesidad. Sí, sí había necesidad. Más de lo que estabas grabando, ratón. Solitos se ridiculizan. Pero los puedes ridiculizar más. O sea, estarás de rodillas pidiendo clemencia, güey. No mames. O sea, solitos caen ellos. O sea, no había necesidad ni siquiera de contestar. Te viste intimidado, ratón. No, güey. Es que, ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas? A ver, ¿qué le contestas a otra persona? ¿Cuál es lo que pasa para que se enoje? En corto. En corto, carnal. Y sacas el barrio. A ver, en corto, carnal. En corto. Para que se aviente. Imagínate que de repente pase de... Vas a pedir de clemencia de rodillas. Ay, me siento mal. Bueno, pues ya se lleve su pedo, güey. Háblenle al doctor. Que te aviente el primer madrazo y se caiga solo. Te faltó un millo, ratón. Mira, y es que eso es lo que seguramente hubiera pasado. O sea, avienta el madrazo, lo esquivas y se va de largo y los dientes... ¿Y de quién es culpa? No, pues de él, güey. Ah, entonces... Ahí sí de él. ¿Y entonces? Pero te digo, mucha gente está mandando videos de que... No, mira, lo tienes que golpear. No, la gente es sabia. Es pueblo bueno y sabio, ratón. La gente no sabe, güey. Cuando realmente están metidos ya en pedos, mira, tienes que medirte, güey. Pasó en la combi con este chavo que tuvo los pantalones de enfrente. ¿Pero qué tiene que ver un asalto con una mano armada, con un viejito cagado, güey? Que no midió las consecuencias de sus actos, güey. O sea, y aquí igual, güey. Imagínate que le pego. Nadie está hablando que le pegues, güey. No, estos güeyes están diciendo... Nada más que le hubieras contestado para que se emperrara más, güey. Estos güeyes están diciendo, métele un zape y dale un trancaso. Güey, güey. ¿Te metes en un pedo porque es una persona mayor de edad? ¿Mayor de edad? ¿Tú también eres mayor de edad? No, no es cierto, güey. ¿No? ¿Tú tienes 17? No, güey. Pero no estoy en su liga. Ese güey ya... ¿Tú eres mayor de edad? Ese güey ya es del INAPAM. ¿Tú eres mayor de edad? O sea, uno es de adulto mayor y otro es mayor. Está bien, es adulto mayor, güey. Ese güey ya es del INAPAM. Y yo... O sea, tú ya andas, ratón. No, todavía no, güey. O sea, todavía no compro mi pensión de cada dos meses. Entonces te metes en un pedo, güey. No, pero ya nada más hacerlo enojado. No, pues el entripado de su vida. Mira, y el pedo, para quien no sabe el mame... Es que yo el día de mi primer en vivo... Yo ni siquiera lo mencioné, güey. Pero alguien fue y le dijo... Oye, es que... Allá en el canal de ratón, no sé qué. Y el otro... Ese ratón es un guseno. Te asusta, pero te gusta, rato. Ah, güey. Te asusta, pero te gusta. Y el pedo es que ya... Tienes maldita fama. Siempre todo se resume a tu maldita... Y luego fama... A tus malditas ganas de fama. Y luego chupándole la vida ya... La poca vida que le queda. Pues no, güey, no. Bueno, eso no sabemos. No te burles. Podremos morir mañana. Sí. Es una realidad, ratón. Sí, pero pues bueno, ya... Sí, este... Es un gusano. Así, güey. Gusano. 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 Lo digo el ratón. Eso calienta. Él ahorita saliendo iba y lo buscaba a su casa y le pegaba. Yo. ¿Y qué? Güey, le das un golpe y es como un polvorón, güey. Ratón, te dijo gusano. Eso calienta, güey. Eso calienta. ¿No veías a McFly cuando le decían gallina? ¿Y qué ocurría? Siempre se metía en pedos McFly. Pero siempre lo libraba. No. Aprende del cine, ratón. Al final, al final lo que lo salvó fue que no hizo caso cuando lo llaman gallina cuando iba en el arrancón que se echa de reversa en la camioneta. Pero ¿cuántas veces la cagó antes? No, por eso. Pero aprendió, güey. A ti te falta cagarla, ratón. Así que yo, siendo tú, ahorita iba y lo tocaba en su casa y le golpeaba, güey. Fíjate, ahí aprendió porque después de eso, el fax que se habían traído del futuro donde lo despedían, desaparece y su vida cambia y todo es color de rosa. Entonces digo, obviamente no lo vas a provocar, güey. Te dijo gusano. Imagínate, güey. Ha de pesar sobre setenta y tantos kilos. Si bien, si bien le va porque está muy delgado. Es una persona muy delgada, está en forma. No sé. Un golpe. Es que nada más tenías que provocarlo y esquivar. Era todo lo que tenías que hacer, ratón. Está bien, lo que tú dices, sí. Pero lo que la gente pide es que yo le dé un sape, güey. Eso ya después. O sea, nada más imagínate que le dé un sape y que se le salgan los dientes. No, tampoco diga. ¿Estás diciendo que tiene dientes postizos? No, o sea, que... Entonces no se le pueden salir. Que sea mi fuerza tan descomunal. Ay, ya, ratón. Algo más. No, simplemente no se enganche. Eso le diría a mi yo del pasado. No provoques viejitos. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Tenemos algo especial esta semana? No, ¿verdad? No. 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 Pues nos vemos. Nos escuchamos el viernes. Muchísimas gracias. Nada más rápidamente. Recuerden que el lunes está Miguelón. Martes estás tú en los en vivos. Miércoles están los ministeriales. Jueves estás tú de nuevo. Viernes está su servidor. Sábado están las entrevistas. Y que por cierto, este sábado que pasó, este... Debe haber estado muy bueno, ¿eh? Porque está en los ex-motorrent. Uno de los ex-motorrent. ¿Los? Uno. El sábado que pasó. Y el siguiente... Este sábado que viene, el otro. Ah, ¿sí? ¿Los tienen por separado? Sí. Rey, no mames. No van a echar a los dos gallos en el mismo tiempo. No, pero yo creo que nada sí va a estar uno. No. Yo no me sé la historia. No, creo que está... Creo que estuvo Rodrigo y después viene el otro. Y el domingo, pues, tus domingueros exitososísimos. ¿Qué? A ver. A ver, no sé por qué voy a andar afuera. No sé si este domingo vaya a ser o no. Pero ya les avisé. ¿Te puedo cubrir? Ya les avisaré. No. No estoy chingando. Muchísimas gracias, señores. Arturo Ríos, Ricardo Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.